Estos son los principales titulares para esta semana. La Administración Municipal llevó al corregimiento de Sedeño todas sus dependencias. Se creó ASODIYAR, Asociación de Discapacitados de Yarumal. Sebastián Vázquez es un científico yarumaleño de 21 años, radicado en Inglaterra. Se premió en Yarumal los 10 mejores informes de los Contralores Estudiantiles. Las Redes de Mujeres Públicas del Norte se dieron cita en Yarumal. La Institución Educativa de María recibió el pasado 19 de noviembre dos importantes premios. La Zona Rural de Yarumal no es ajena al reclutamiento infantil. Gracias a las buenas obras de Gustavo Ceballos, los niños de la Escuela La Candelaria tuvieron un día inolvidable. Se realizó en Yarumal una capacitación sobre buenas prácticas agrícolas. Ante Indeportes Antioquia, el Alcalde Municipal gestionó dos KID para el mejoramiento de escenarios deportivos.